...Humanidad Solar, conduce Ramón Tomasini. Bienvenidos a su programa Humanidad Solar. Hola amigos, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en Humanidad Solar. Los Hijos del Sol, un programa excepcional con temas especiales que tenemos ahora, obviamente escritos, inspirados por el Padre Sol, que hemos recibido. Nutridos escritos, por cierto, que son varios escritos. Este julio ha estado extraordinariamente de inspiración. Y pues vamos a darles lectura. Estamos transmitiendo desde Canal 2013, Canal Planeta2013.tv, aquí en la Ciudad de México, en la calle de las Flores 313. Y pues quiero enviar un saludo a Luis Ramírez Reyes, que tuvo bien entrevistarme el sábado en TercerMilenio.tv. Felicitarlo también por su programa de El Valor de Ser, que tiene precisamente ese nombre. Y pues que fue realmente muy valiosa la entrevista por lo que comentamos al respecto. Y presenté precisamente mi libro ahí, que es el que estoy presentando ahora en cada uno de mis programas, que es el de Salve México, 2012, La Sabiduría del Sol y La Nueva Edad de Oro. 2012, Entronización del Nuevo Ciclo, Iluminado del Mundo, por Ramón Tomassini. Bueno, pues presentamos ahí en TercerMilenio.tv el libro, igual como lo estamos presentando aquí en mi programa. Y es pues una recopilación de escritos inspirados, todos transmitidos por el Padre Sol en forma excepcional. Y pues vamos a dar comienzo a nuestro programa con el primer escrito que lleva el título de 2013, Luz, la llave de oro que abre el cielo, la que todo lo aclara, la que todo lo revela, la que todo lo ilumina. 2013, en su afán de conocimiento, Albert Einstein heredó a la humanidad su mayor inquietud, la luz, y deja al mundo con su partida la gran incógnita en pie. ¿Qué es la luz? Hombres de ciencia como Einstein y místicos incansables en busca de la luz. Sí, a través de los tiempos y mediante la práctica de oraciones y meditaciones, la búsqueda de la luz ha sido incansable. Y esta búsqueda constituye la evidencia y el testimonio de que la luz es el gran desafío y el gran misterio, planteado tanto en el ámbito de la ciencia como en el ámbito de la religión. Nada tan trascendental como la luz y todo indica que su conocimiento convertiría a la ciencia en religión y a la religión en ciencia. En principio, la luz se muestra impenetrable para la razón y para la mente. Esto es, entendiendo que la mente ejerce sobre la luz una función reductiva al interpretarla. Esto quiere decir que la fragmenta, que la diversifica y tomando de ella sólo una parte, lo cual es claro que sólo esa parte se hace accesible al conocimiento. El hecho real es que la mente al interpretarla sólo la conoce parcialmente y ambiguamente, pues en la naturaleza dual de la mente la realidad se duplica y en la mente está el verla y el no verla, el conocerla y el no conocerla, o conocerla en partes. Y esto nos conduce a cuestionar la misma realidad y a conocer la mente y sus límites. Si identificados y anclados en la mente, articulamos la realidad traduciéndola e interpretándola mediante lenguaje, entendamos que esto así, entonces la realidad tal como es, queda íntegra sólo en el fondo de la interpretación, significando el punto ciego que se nos escapa al atestiguar la realidad de una manera intelectual y no directa, y que por lo mismo sólo la conocemos parcialmente. Los modelos y las metáforas que de la realidad desarrollamos nos funcionan, sí, hasta cierto punto, y esto es lo que sucede al tratar de abordar el conocimiento de la luz, su realidad y su total comprensión. La mente nos conduce entonces a registrar la realidad de una manera sesgada y lateral, ilimitante al punto de convencernos de que es la única manera, y sin darnos cuenta de que deificamos la palabra y deificamos la forma y las formas y no la luz. Podemos decir que somos indiferentes y nos mantenemos alejados y distantes siempre de la luz, y atrapados siempre en la palabra y en la forma. Veamos que la duplicidad en los hemisferios del cerebro determinan el funcionamiento dual de la mente, y por ello no es descabellado afirmar que la luz va más allá del ámbito de las ideas, motivo por el cual no es posible razonarla, sino sólo contemplarla para acceder a su total conocimiento. Sí, esto en 2013 representa la gigantesca revelación que el mundo ha esperado en la esfera de la ciencia y en la esfera de la religión. Los descubrimientos de la avanzada neurociencia nos informan que el corazón y el cerebro poseen un campo neuronal semejante. Fíjense qué descubrimiento tan extraordinario. Y entonces, el asombro es que al corazón empieza a llamársele cerebro cardíaco, de lo cual se deduce que la inteligencia del corazón es un hecho, es la inteligencia sensible, la inteligencia de nuestra sensibilidad, casi nada, la inteligencia de los verdaderos místicos, de los santos, de los chamanes, de los hombres de conocimiento, cuya sensibilidad acrecentada es evidente, nada menos que la piedra angular de la antigua y ancestral sabiduría, tanto de mayas, hindúes, como de otras culturas antiguas. Y ellos son los que tienen el acceso directo a la luz, los que en realidad la conocen porque la hacen suya, sí, los que la respiran y la absorben hasta ponerla en sintonía con el corazón, con su frecuencia vibratoria, con su latir, con su ritmo y con su movimiento. Entonces la conclusión sale a la vista, la luz sí es posible conocerla, sólo haciéndola nuestra, es decir, a través del verdadero proceso de iluminación, contemplándola, concientizándola, respirándola, sintiéndola, experimentándola, viviéndola y amándola, y contemplándola, y convirtiéndola en nuestra razón de vida y en nuestra prioridad. La inmensa sorpresa que en 2013 el mundo se lleva es que Dios vivo y presente retorna a la humanidad de nuevo, sí, retorna siempre y cuando la contemplación de la luz se convierta en la nueva devoción universal. Esto es tan sencillo como abrir nuestros ojos y nuestro corazón a la luz, a la luz que el cielo nos regala en el glorioso y resplandeciente día a día. Sí, es este el nuevo camino, es esta la nueva verdad y la vida que ahora se cumple y se hace realidad al fin, pues al contemplar y contemplar y contemplar la luz, llegaremos a un punto de culminante contemplación o iluminación para ver a Dios resplandecer en la luz que llena todo el cielo y en la luz que llena toda la tierra, para contemplar en el sol vivo y radiante como nunca y convertido en el cuerpo celestial de Cristo, del Santísimo y de la Sagrada Hostia Gloriosa, para contemplarlo en el sol Cristo viviente y así para sentirlo siempre vivo y existente y para vivirlo de continuo en nuestras vidas, sí, en el continuo latir de nuestro corazón igualmente iluminado, sí, así es, sí, así ha sido, sí, así será por los siglos de los siglos y en el cumplimiento del milenio de felicidad que se anuncia en la Sagrada Profecía del Apocalbipsis, que es el versículo 21.3, que a la letra nos dice, he aquí la morada de Dios con los hombres. Recordemos, amigos, que de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, Jesús de Nazaret nos dio el mensaje supremo, que es el siguiente, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo y esto ya tenemos que entenderlo, pero además él agregó, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna, esto hay que tenerlo totalmente ya en la conciencia para poder adentrarnos precisamente en este mensaje que directamente de nuestra estrella, de nuestro astro rey, de nuestro sol divino, nos llega en este momento. Entonces, este escrito que acabo de leer pertenece a el libro de la vida del cielo, que en la tierra ve la luz ya, como el tercer testamento que se está escribiendo en el curso de los días y de los años mesiánicos, 2011, 2012 y 2013, testamento que se escribe para la posteridad y que se configura con todas las señales celestiales que nuestro mundo ha recibido y que son muchas, entre ellas, pues nada menos que dos soles vistos en el cielo, que fue la gran noticia entre los años 2012 y 2012, 2012, perdón, y que se traducen en el llamado universal, el llamado de los nuevos tiempos a todos los credos para que siendo conscientes ahora sí elevemos nuestro rostro siempre al cielo y nos pongamos al servicio de la bendita y divina luz, de la bendita y gloriosa luz y al servicio del corazón de la bendita y nueva humanidad, de la bendita, nueva e iluminada humanidad, que así sea, que así sea, que así sea, y mil veces amén, shalom, 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 namasté, om, shanti, 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 om, name, padme, om, alá, alá, amin, inlákech, senteotl, quetzalcóatl, xochiquetzal, tonatiú. Y este es el escrito, el primer escrito que les estoy presentando, amigos, excepcionalmente inspirado y transmitido por nuestro Padre Sol a través precisamente ahora presentado a ustedes a través de mi programa Humanidad Solar, los hijos del Sol. Y vamos a ver el primer video que es la evidencia rotunda de que el Sol está enviando señales, de que el Sol está despertándonos, de que el Sol es ahora la noticia, ¿sí? Y que es lo que tenemos ya que entender, que asumir, que asimilar plenamente. Vamos a ver el video que esto fue en Yugoslavia en 2010, las señales insólitas que el Sol nos está enviando. Vamos a verlo. Vamos a ver el teléfono, No, no me vede más. ¡Odío! No, 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 no. No, 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 no. Y todo esto ha sido en relación a las apariciones de la Virgen, de la Virgen de Međugorje, en donde se han concentrado miles de personas alrededor precisamente de estos milagros excepcionales y en donde el sol realmente pues ha protagonizado pues nada menos que la cabeza de todos estos milagros tan excepcionales. Y bueno, les tengo aquí el segundo escrito que lleva el título de 2013, séptimo mes, o sea, julio. Y el título es Iluminación Universal, Iluminación Universal. El escrito dice, 2013, séptimo mes, como es arriba es abajo. Inexorable, el nuevo sol y el nuevo ciclo entrante a la nueva realidad y a la nueva luz nos han despertado, ¿sí? La inmensa y reiterada masa de luz que el sol ha emitido sobre el mundo en la forma de poderosos e insólitos resplandores ha activado y renovado nuestro ADN y con él nuestras memorias de luz, nuestros códigos de luz y nuestra codificación de origen, traduciéndose en cambios que se registran ya en las naturalezas más sensibles, lo cual significa un universal renacimiento, un universal despertar y una universal iluminación, igual como si a luz hubiéramos sido dados de nuevo, imprimiéndose luminosa en nuestro nuevo ADN la nueva conciencia. Y así, renacidos con el nuevo ciclo, al nuevo sol nos debemos y a la luz debemos dedicar nuestras vidas, quedando impresa la luz en ellas como prioridad y como causa primera de nuestro ser y de nuestro existir. Y por lo tanto, contemplarla y contemplarla, tanto como no sea posible, pues despierta al impacto de la luz nuestra sensibilidad, la absorbe y la absorbe como absorbe nuestro cuerpo el oxígeno en cada respiración y en cada latir de nuestro corazón. Sí, somos luz y de luz son nuestras nuevas vestiduras al recuperar nuestra codificación de origen y el sentido de real ascensión y nueva vida que con la luz y con la nueva conciencia se cristaliza ya en nosotros. Y nuestros ojos al fin se abren a la luz, a la divinidad, como la omnipresente y omnisciente realidad que nos envuelve y que une al cielo y a la tierra de nuevo, y a la tierra que la luz fecunda, siendo ella misma la semilla que florece y el pan de nuestras generaciones. Y no hay piedra, agua, aire, fuego, naturaleza, mundo, estrella, creación o cielo que nos incorporen a ella. Sí, ella es eso, el espíritu universal de vida, el espíritu divino y el cuerpo mismo de Dios visible que la vuelve siempre excelsa. Y así la luz nos ilumina y nos imprime la conciencia y con ella la sabiduría, el conocimiento divino y su comprensión para conducir y guiar nuestras vidas. Sí, la luz nos conduce y guía con sabiduría, conduce y guía a los iluminados de tiempos de oro y de arcaica y ancestral memoria. Sí, la luz ilumina ya el rostro del nuevo mundo, el rostro de la nueva edad y el rostro de la nueva humanidad al fin. 2013, el acontecimiento inmenso es que hemos recuperado la conciencia y con ella la era de luz que comienza, reconociendo que es la luz la que codifica la vida entera y que la podemos llamar el milagro que renueva la vida cada día. Con ello nos damos cuenta que las memorias alejadas y distantes de la luz no tienen sentido alguno, ni razón de ser. Podemos decir con total coherencia que la correcta función de un organismo vivo se manifiesta en la medida de que tanta luz ingresa a él. Sí, la luz sustenta la vida y es nuestro primordial alimento. La luz nos mantiene vivos y si ella se extinguiera, toda vida se desaparecería. La luz, como las gentes de campo, nos mantiene sanos y la falta de luz nos enferma y nos deprime. Si queremos vidas sanas y vidas realizadas, vidas llenas del Espíritu de Dios, deben ser vidas llenas de luz. Esto es, conciencia iluminada, sí, es la luz la que recodifica la vida y las viejas memorias y hace resplandecer nuestro ser, nuestro cielo, nuestra tierra y nuestro mundo. Todo lo que no sea así, podemos llamarlo incoherencia en relación a nuestra codificación de origen e incoherencia en relación a la vida que se nos dio al ser la luz, el útero divino y la fuente de la cual salimos. Por eso, la adaptación a nuestro mundo resulta ser totalmente incoherente al mantenernos indiferentes, ignorantes de nuestra identidad y alejados y distantes de la luz a la que hay que amar por encima de todas las cosas, por todas las razones que ya dimos, siendo ella como ley de vida y como conciencia la que en el fondo siempre nos interroga. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Y vamos a ver otro video extraordinario en relación precisamente con los mensajes que el Padre Sol nos envía. Vamos a ver el de contemplación del Sol, el Sungai Sin Inspiration, por favor. ¡Gracias! 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 Bien, amigos, pues, muy bello video, extraordinariamente alusivo a todo lo que hemos venido comunicando y tenemos aquí el tercer escrito, el tercer escrito que vamos a leer, que lleva el título de 2013, Dios codificado en nuestros genes como luz nos convierte en una humanidad elegida. Repito el título, Dios codificado en nuestros genes como luz nos convierte en una humanidad elegida. 2013, 2013, 2013, sí, la hora está sonando ya con trompetas de ascensión pues somos una humanidad elegida para que sea la luz la que nos transforme y la que nos eleve. Identificados con la mente y con las ideas nos fue imposible conectarnos al infinito potencial que la luz posee potencial que no es otro que el poder divino que todo lo hace posible. Sí, Dios recoge su infinita luz para concentrarla y convertirla en semilla de vida en semilla divina y radiándola desde el cielo, desde el sol, sí, desde nuestra celestial radiante y divina estrella y para que sea su poderosa luz la que nos vivifique, nos transforme y nos ilumine, sí, al respirarla y al respirarla tal como si fuera nuestra celestial, nuestro celestial y nuevo oxígeno. lo cual quiere decir que al respirar su luz lo respiramos a él en espíritu y en verdad y tal como se nos había anunciado en el Apocalipsis 21.3 he aquí la morada de Dios con los hombres y es esto de tal trascendencia y significado que Dios hace acto de presencia en el mundo en el momento de que a su luz abrimos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento, afirmando con rotundidad que su luz es Dios mismo y a la vez la realidad manifiesta que la iluminada y evidente realidad de nuestro mundo nos conduce precisamente a asimilarla y para la ciencia avanzada incluso que ya esto lo puede entender pues en la luz está contenida la más poderosa síntesis que es la que da origen a la vida y no hay duda alguna a partir de esta gran síntesis que la luz sea la fuente de la creación y de la generación de todas las formas y de todos los seres en otras palabras Dios al fin descorre el velo para que en la luz lo contemplemos y es así que en la luz la existencia y el gran todo queda contenido la luz determina y configura nuestra realidad nuestra genética, nuestro mundo y nuestra evolución y en síntesis ella eleva nuestra condición humana sí, Dios es la luz que entra por nuestros ojos al momento mismo de despertar al momento mismo de tomar conciencia la misma luz que activa nuestros genes la que hace posible nuestra vida y nuestra ascensión la luz entonces como el corazón y el espíritu de la religión revoluciona y eleva ahora nuestra espiritualidad haciendo de nuevo el más definitivo énfasis al afirmar con certeza que a Dios lo llevamos en nuestros genes codificado como luz y ahora sí lo podemos entonces entender que Dios se aleja del mundo en el momento de que la luz deja de ser nuestra prioridad en el momento en el que nos convertimos en seres indiferentes de ella y esto mismo es lo que le sucedió al mundo antiguo cuando el sol nuestra divina radiante y celestial estrella fue sustituida por un cúmulo de ideas y todas alejadas de la verdadera luz que dieron lugar a la gran confusión que dieron lugar a la instauración de diversas y diferentes creencias la construcción de la torre de Babel como referencia como referencia precisa en el antiguo testamento hace alusión al gran enredo que redujo a Dios y a su luz a las puras ideas y a las puras palabras y a la gran confusión que felizmente ha llegado a su fin Apocalipsis 21.3 Y oí venir del trono una gran voz que decía He aquí la morada de Dios con los hombres Él habitará con ellos Ellos serán su pueblo y Dios mismo morará con los hombres Sí, amén, amén, amén y así sea Así es, así fue y así será Y pues amigos vamos a ver otro video otro video extraordinario que es el de las trompetas del Apocalipsis ese sonido tan extraño que le ha dado la vuelta al mundo en diferentes países se presenta y los videos pues ya son varios son muchos dijéramos y están en YouTube ya subidos si quieren ustedes revisarlos y este es uno de ellos vamos a verlo entonces las trompetas del Apocalipsis el sonido despertó a los habitantes los corazones presenta siendo un sonido muy raro se escucha por todo el cielo después amaneció y vino la lluvia y fue ahí cuando el extraño sonido se escuchó aún más fuerte en la capital subcaliforniana esto se escuchó en la estación meteorológica se escucha la lluvia y de fondo escúchelo de nuevo el sonido aumenta conforme transcurren los segundos el sonido iba de norte a sur y así lo explican los meteorólogos la atmósfera estaba muy cargada de humedad y de nubes entonces bueno lo que podemos explicar es de que el sonido que se escuchaba muy fuerte y que duraba mucho tiempo es debido a la reverberación del sonido en las mismas nubes bien pues estamos de regreso vamos a darle continuidad a otro escrito que tenemos aquí que lleva el nombre de 2013 salve a los seres de luz que despiertan y al nuevo mundo de luz que comienza 2013 despiertos a la luz todo se vuelve transparente y cristalino y la luz oculta en el inconsciente pasa a la conciencia para convertirse en el mismo Dios que todos buscamos si la luz con poder celestial que al resplandecer es él haciendo palpitar nuestro corazón abriéndolo e iluminándolo y elevándolo y abriendo nuestros ojos a él para colmarnos de sentido de felicidad de luz celestial y de vida nueva y así volvemos a ser él y volvemos a ser luz y volvemos a ser uno con él ¿sí? él y los seres de luz que de nuevo lo contemplan y reintegrados a él y en comunión con la luz es como funcionamos ahora en nuestra nueva vida siendo la contemplación continua de la luz la llave preciosa que nos abre el cielo y el mundo de luz que ahora comienza y volvemos a ser él volvemos a ser el sol y el corazón del cielo cuyos vivos rayos pulsan e iluminan el nuevo mundo si la luz se abre al fin a la realidad y a lo que ella es la divinidad Dios y su mundo oculto en el corazón si Dios y el cielo oculto en la luz capaz de abrir el corazón del mundo al fin y así el universo contenido en la luz y la semilla divina y la semilla de vida que al crecer se convierte en el mundo y en los mundos y vivos y despiertos ahora si contemplamos ya el sol que vive en nosotros que se manifiesta en nuestro corazón y si si contemplamos el sol lo contemplamos a él y si respiramos el sol lo respiramos a él y si sentimos el sol lo sentimos a él sentimos a Dios nada menos que unido a nuestro ser si él es la unipresente realidad ahora la divina unidad y la eternidad siempre iluminada y siempre bendecida contenida en el corazón y en el amor que él irradia si somos él somos luz y somos uno los hijos de la gloriosa radiante y celestial estrella que al resplandecer en unidad resplandece con ella nuestro gozo y regocijo y si así es así fue y así será y siempre amén en el eterno devenir shalom 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 namaste om shanti 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 om name padme om ala ala amin en laques sentiotl quetzalcoatl xochiquetzal tonatiú y amigos pues vamos a ver otro video un video también sobre la contemplación del sol del maestro de la india ratán manek que ya le ha dado la vuelta al mundo que estuvo nada menos que sometido por la nasa a una investigación porque imagínense que él durante 400 días estuvo viviendo de la luz del sol y de agua y bebiendo agua entonces pues fue un caso totalmente fuera de serie totalmente excepcional para los científicos y entonces la nasa lo investigó lo sometió realmente a un estudio profundísimo y confirmó plenamente que él como otros yoguis de la india conectados directamente con el sol pues tienen ese privilegio de la longevidad y de vivir prácticamente de luz y del agua y entonces pues hay un programa extraordinario también que es sobre el maestro Ratán Manek que es este que les vamos a presentar en este video series en el aire 24 horas de transmisión donde tenemos algunas personas aquí que son digamos quienes realizan los programas tenemos los referentes mundiales están hola hola bueno vamos a presentar a Jira que ha tenido la referencia venía a acompañarnos muchas gracias muchas gracias por tu divina presencia aquí mi nombre es Hira en el idioma la lengua significa diamante así así estoy viajando todo el mundo por los últimos ocho años nonstop sin parar spread el mensaje de sun gazing sun gazing que estoy pregunto en el mundo esa práctica fue widely practicado en South América en ancient times the Indians or the Inca civilizaciones of South America they practicado sun gazing In many other parts of the world many other cultures even the Mayas in Mexico Native Americans in United States in present day India they all practicado a deep study of all ancient cultures it took me thirty years and finally I came out with a practice with a scientific approach sun gazing today is the latest high tech health technology and it is totally cost free that is the original health practice of the human beings human body is made up of light even medical science says the same thing so light can heal the human body but we are all adopting complicated methods for our health problems there are hundreds of practices for health in this world if you go very deep inside that even indirectly sun energy is used so my approach is is direct to the sun why go indirect way and use the sun when you go indirect way then the benefits get diminished and you will have side effects but when you are directly connected with the sun you will have pure and sure results CEDES CEDES FM Hola amigos extraordinario video también el del maestro de la India Hira Ratan Manek y bueno él tiene su página en YouTube y su página también en internet si ustedes quieren verla precisamente pues con el nombre de Hira Ratan Manek o como Sun Geisin Sun Geisin salud a través del Sol hay una página ahí de él también pueden consultarla y amigos pues tenemos otros dos escritos más que vamos a darles lectura este es 2013 vivo el sol salve a la luz y a la divina estrella y a los seres conscientes 2013 si vivo el sol y vivo el universo salve a la luz y a los seres conscientes que despiertos ya vuelven a la vida y salve a la divina estrella que poderosa luz llena los cielos en su totalidad uniendo de nuevo al cielo y a la tierra si vivo el sol vive mi ser vive mi luz vive mi voz y todo lo que escribo para elevarlo a los cuatro puntos cardinales del mundo y con los pies en la tierra y con el rostro en el sol palpita ya y late mi corazón y el corazón del cielo irradiando luz y más luz irradiando yo lo respiro él me siente y yo lo siento es el corazón del cielo y mi corazón uno solo si mi corazón irradia luz irradia vida y más luz y más vida y con la luz dicha y regocijo celestial y beatífica felicidad al encuentro vivo con el sol y con el resplandeciente corazón del cielo pues eterna gracia y bendiciones mil del cielo recibo al fin al contemplar vivo al sol en su pleno cenit si es el oro celestial que en mi corazón palpita ya el oro que irradia luz infinita y vida infinita en la inmensidad de los cielos y que de nuevo resplandece y resplandece mi rostro y resplandece en el rostro de la tierra y resplandece de nueva cuenta en el rostro del mundo y en el rostro de todos los seres vivos conscientes e iluminados ya como el maestro ratán magnek de la india y si luz y más luz vida y más vida y vida luminosa y celestial para todos los seres y para la nueva e iluminada humanidad al fin si somos la luz y los rayos del sol que pulsan ya y palpitan en el corazón vivo del cielo que así sea que así sea y que así sea amén amén shalom 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 namaste om shanti 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 om name padme om alah alah amin in lakich senteotl quetzalcoatl sochiquetzal tonatiuh y amigos pues les voy a leer rápidamente el último escrito para despedirnos del programa con otro video muy bello y este escrito lleva el título de 2013 el sol maestro del mundo luz y guía de las edades y de la nueva humanidad de luz 2013 pone punto final a la densa oscuridad que respiramos y que nos envuelve y es que el sol vuelve a ser el maestro del mundo siendo la ley de los cielos que es la ley de los ciclos la que nos lo devuelve al fin con el mismo título que se perdió en el tiempo y es solo que la memoria se recupera y al mismo tiempo la conciencia al abrirse el nuevo ciclo y la nueva edad y el nuevo mundo entronizado en el célebre 21 de diciembre de 2012 si el sol es la sorpresa de la gran luz reservada desde siempre a nuestro mundo como el nuevo sol y como la nueva luz que él irradia ahora a través de inusuales y asombrosos resplandores que la ciencia registra y que tiene asombrados nada menos que a los científicos y que es tan poderosa tan elocuente y tan reveladora que va más allá de todas las palabras y de todos los libros sagrados y proféticos escritos y la razón y la razón y el fondo revelador es este la luz es al alma lo que el oxígeno es al cuerpo y aún más la luz es regocijo es vida es vida para el alma y es alegría y es vida para el cuerpo y si mezclados la luz y el oxígeno se respiran y se respiran como una práctica consciente y contemplativa repetitiva y religiosa y durante un tiempo considerable un tiempo de dedicación y de absorción en ella el fruto que se recibe pues es nada menos que la sagrada iluminación que quiere decir Dios como luz vivo al fin en mi corazón vivo al fin en mi ser en cada latir y en cada palpitar y sentido en mi respiración como el alma de luz que vuelve a la vida en mí como el nacer de nuevo al ritmo de un nuevo soplo y de un nuevo aliento de vida de vida sutil luminosa y beatífica y es así como el sol maestro del mundo retorna y retoma y retoma a la humanidad a la nueva humanidad llenándonos de luz con la nueva y celestial espiritualidad que a la vez nos comunica y nos revela con ella la nueva enseñanza para que se cumpla ya el verdadero apocalipsis que en el versículo 21.3 a la letra nos dice he aquí la morada de Dios con los hombres y esto nuestros ancestros los más sabios e iluminados lo sabían y lo anunciaban que el sol maestro del mundo retornaría y que la ancestral sabiduría del sol no se perdería porque a la ley de los cielos que es la inexorable ley de los ciclos y de las edades nadie escapa y al igual que el día y la noche y cuando más densa es la oscuridad es que la luz está próxima que la luz ya clarea el cielo como anuncio de un resplandeciente nuevo y divino amanecer como anuncio de un resplandeciente nuevo y glorioso día y que igual en los términos de la profecía ancestral se traduce como la venida del señor y el día del señor y quien es el señor el señor es el que es el que fue y el que será la luz omnipresente la que entra por nuestros ojos la que entra la que regocija nuestra alma y nuestro corazón la que une el cielo y la tierra y la que en su seno todo lo contiene incluyendo al sol y bendito dichoso y vivo aquel que encuentra la luz porque encuentra a dios y como es arriba es abajo si amén 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 y así sea shalom 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 namaste om shanti 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 om name padme om ala ala amin y amigos shanti 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 ¡Gracias! 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 Gracias por estar en su programa Humanidad Solar, la entronización del sexto sol, una extraordinaria y milenaria profecía que tiene lugar y nos mostrará al sol como nuestros ancestros lo conocían. Humanidad Solar. Te esperamos aquí la próxima semana en un programa más de Humanidad Solar con Ramón Tomasini. Gracias por estar en su programa Humanidad Solar.